Lo estaba esperando. ¿Sabía que iba a venir esta noche? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque hay hombres que hablan con la mirada. ¿No hay mujeres que enloquecen a los hombres? ¿Me está acusando de haberlo provocado? Pues ya he entrado a mi recámara sin permiso. Creo que es hora de tutearnos y llamar cada cosa por su nombre, ¿no? Está bien, Verónica. Te lo voy a decir claro. Arriesgué mi vida para verte. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Qué? ¿Estabas pensando en mí? ¿O en esa misteriosa mujer? ¿La que tu esposa tanto odia? Estaba pensando en las dos. Y en la casualidad de que se parezcan tanto. ¿O no es así? ¿Qué es lo que quieres en realidad, Alejandro? Que yo sea esa mujer a la que todos dicen que me parezco o que no lo sea. Si tú fueras esa mujer, tendría que arrodillarme y suplicar tu perdón. ¿Por qué? ¿Qué tanto le hiciste? La amé mal. La abandoné. No la pude salvar. Eso fue todo lo que le hiciste. ¿Te parece poco? Me da igual. Afortunadamente, no soy esa infeliz. Yo soy yo y detesto aparecerme a alguien. Especialmente a una vulgar minera. Así que hablemos de cosas más alegres y glamurosas. Salud. No soy alegre ni glamuroso. Ay, Alejandro. Bueno, entonces, mejor vete. Hoy fue un día muy pesado y necesito descansar. La próxima vez, entra por la puerta. Porque eres mi invitado permanente, no un ladrón. Podría salir mal herido por mis hombres. La próxima vez, entra por la puerta.